Yo diría. Listo. Si lo permite el Felipe, ¿no? Claro, claro, de acuerdo, de acuerdo. Mi presencia en las redes públicas desde hace muchos años. Y que la compartamos, y que compartamos la grabación. La grabación está ya on, todo lo que están diciendo está quedando. Bueno, entonces lo que voy a hacer en este momento es iniciar con mi exposición de Red Democracia. Algo muy importante que hay que tener presente sobre la Red Democracia es que es algo que se debe asimilar, asemejar a la democracia misma. Lo que pasa es que la Red Democracia funciona en un entorno digital. Se debe garantizar derechos a todos por igual. No pelea con ideologías de izquierda, centro o derecha. Y sí las complementa. Nuestra página web es www.redmocracia.org. Desde hace un poco más de 10 años, aparte del trabajo que ha hecho la fundación, hemos venido colaborando con la Fundación Democracia. Tiene sede principal en San Francisco, en los Estados Unidos. Allá se creó y se fundó legalmente esta fundación. Hemos venido trabajando y colaborando con Cleros, que es una plataforma de justicia descentralizada. Lo que pretende Cleros es descentralizar la justicia en el mundo. Y junto a todas estas colaboraciones, se lanzó hace unos dos meses un protocolo de identidad digital descentralizado que otorga renta básica universal a todas aquellas personas que se quieran hacer parte de esta iniciativa. Los pilotos de democracia digital en los que ha participado la Fundación Red Democracia nacen en el año 2013 con Colombiano 2.0, una pequeña aplicación en Android que permitía mostrarle a los colombianos en el exterior en qué lugares estaban los puntos de votación más cercano a su lugar de residencia. Lo que hacía la aplicación era calcular los kilómetros y la distancia entre el lugar en que se encontraba el ciudadano colombiano en el exterior con el punto de votación más cercano. Realizamos en el año 2016, en abril, el plebiscito digital. Esto se realizó con bases de datos descentralizadas como blockchain. Participaron un poco más de 7.000 colombianos residentes en el exterior. Lo que realizamos en este piloto fue más que un plebiscito, un referendo. Le preguntamos a los participantes cada uno de los acuerdos del acuerdo. En nuestro plebiscito digital ganó el sí. El único punto en el que ganó el no fue en la participación política, en otorgarle derechos de participación política a las FARC. En el año 2017, en enero, realizamos una firma digital para la eliminación del impuesto de timbre. Esta colaboración de la Fundación de la Democracia, creo yo, que es una de las más importantes junto al plebiscito digital porque a la final logró recolectar la inteligencia colectiva de los colombianos en el exterior para sumarse a una causa común, que fue la eliminación de este impuesto que anunció recientemente el gobierno nacional. En el mes de julio 2017, realizamos un sondeo para el voto digital. Esta plataforma de participación ciudadana se llamó Decidimos. Participaron un poco más de 25 mil colombianos residentes en el exterior. Un 50, 60 por ciento de los integrantes de esa base de datos fueron usuarios falsos. Pero nos permitió empezar a generar como mecanismos que nos permitieran automatizar los mecanismos de participación política establecidos en la Constitución del 91. En agosto del año 2017, realizamos postulaciones ciudadanas con votación digital. Armamos dos listas, una para Senado, una para Cámara. Inscribimos un comité significativo de ciudadanos ante el Consulado de Madrid en España. Desde mi investigación y el trabajo que hemos venido haciendo como fundación, creemos que fue el primer grupo significativo de ciudadanos que se registró de colombianos residentes en el exterior para crear un partido político en la historia de Colombia, en un consulado de Colombia en el exterior. En el año 2018, estuvimos colaborando con el municipio de Florida Blanca, en Santander. Realizamos allí una red social municipal que se llamó mifloridadblanca.com. Allí hemos venido como haciendo todos estos avances en materia de democracia digital. Y finalmente realizamos un piloto de enero de 2019 a diciembre del 2020, que es del que les voy a hablar ahorita, que reúne prácticamente toda esta experiencia y todo este aprendizaje. La conclusión número uno sobre esta experiencia es que la democracia y el software no son productos 100% terminados, se encuentran siempre en constante evolución. Y de ahí nace un libro, un libro que Javier les compartió a todos ustedes en un grupo de WhatsApp, al que invitamos a todos ustedes a que lo lean y a que nos pregunten cualquier duda que nazca después de leer ese material. La fundación de la democracia es una fundación autónoma descentralizada con razón jurídica criptográfica que busca fortalecer el auténtico valor de la democracia mediante el desarrollo y apropiación de nuevas tecnologías. El prólogo de nuestro libro lo escribió Santiago Siri, que es uno de los referentes en el mundo, junto a Vitaly Kulkerin, creador de Ethereum. Creemos nosotros que es uno de los grandes referentes en este momento en el mundo sobre la filosofía de la descentralización y blogs. Todo este estudio nos llevó a nosotros a entender que hay un fenómeno en un paradigma entre el viejo y el nuevo poder, como todos lo hemos conocido, de fenómenos emergentes como la ola verde, el primer fenómeno emergente digital en Colombia, el paro horario, la marcha de la familia, el previsito, el Brexit, Uber, la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, Macron en Francia, Obama, la primavera árabe. Y todos estos fenómenos tienen algo en común y son datos. Lo que nosotros no nos estamos dando cuenta al mover participación ciudadana digital es que estamos entregándole esos datos y el acceso a esos datos a cualquier persona que tenga la capacidad de analizarlos. Y sobre esas estructuras que se forman y o esas comunidades que se crean en Internet nacen empresas como Cambridge Analytica que realizan análisis a gran escala de esos datos para entender la percepción ciudadana y de ahí empezar a tomar decisiones internamente. Hay un debate muy interesante sobre lo que significa la nube versus la tierra y aquí vemos cómo están distribuidos los monopolios de los datos en el mundo en donde hay mayor presencia de las grandes empresas de desarrollo de tecnología en el mundo y vemos que aquí hay una coerción de la mente en donde prácticamente en estos servidores se está reposando toda nuestra información, todos nuestros datos personales, nuestras claves, nuestras fotografías, etc. Y aquí hay una coerción, que estos son los monopolios de la fuerza, que hay una coerción política y económica según las leyes y las constituciones de cada uno de los países que integran el planeta Tierra. Entonces, sobre esa estructura, estoy avanzando muy rápido porque sé que el tiempo no me va a permitir ser muy específico, pero la conclusión que queremos dejar explícitamente sembrada en esta conversación es que Internet y Estado-Nación son dos entidades sin relación. Mientras uno descentraliza, el otro centraliza. Seguramente usted, de manera inconsciente todos los días, pone en evidencia sus emociones. Por decirlo de otra manera, vota todos los días. Desafortunadamente, en muchos casos, esas decisiones no son racionales. Manipular emociones se convirtió en el insumo para ganar o perder elecciones. Facebook no fue creado con fines políticos. Se le da uso político y en estos marcos el dueño no tiene nada que ver. La arquitectura de base de datos con la que están en este momento funcionando más del 90% de los sistemas de información en el mundo reposan en arquitecturas de bases de datos centralizadas. Lo que quiere decir que esto genera un fenómeno que es el fenómeno del gran hermano donde un exclusivo grupo de personas tiene acceso a manipular los datos que reposan en estas arquitecturas web y de esa manera empezar a realizar estudios internos que les permiten inducir hacia dónde va la inteligencia colectiva. Y la conclusión más importante que queremos dejar con todo esto es que si queremos que el like deje de ser una encuesta que nos convierte en un producto, el like debería tener valor. Para nadie es un secreto el reciente escándalo del partido, el movimiento político Mira quien radicó una denuncia ante el Consejo de Estado en donde aparentemente y según el fallo y según la conclusión del fallo, se habían alterado 500 mil votos en los formularios de 14. Esto lo que le obligó tanto al Consejo de Estado como a la registraduría del Estado colombiano fue regresarle tres culures al partido político Mira. Sobre esa estructura entendemos que hay una fragilidad enorme al sistema que administra nuestra identidad y que le da trámite a nuestras decisiones, a nuestra democracia. Y como segundo ejemplo quiero mostrarles este reciente estudio que realizó Lucho Ospina en donde no hay mucha información en este momento liberada, pero se pretende en este estudio concluir que también hubo adulteración en las elecciones al plebiscito. Entonces, la evolución de la democracia desde nuestro punto de vista recae en tres tipos de evolución. La democracia 1.0, 2.0 y 3.0. La democracia directa en antena, la representativa en Roma y la digital que es de la que les voy a hablar, en donde hay tres grandes actores. En la democracia digital está Alan Turing, que es el padre de la computación. Fue el primer ciudadano que empezó a tratar de cifrar el código enigma en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a su invención entendemos y conocemos lo que es la computación moderna. El segundo gran actor de esta revolución es Tim Berners-Lee, que es el padre de la web. Gracias a él, desde el momento que pudo enviar un primer mensaje entre un cliente y un servidor, nosotros podemos hacer este tipo de videoconferencias y todo este tipo de actividades en internet. Y un tercer actor que es Satoshi Nakamoto, muy reciente, 2008, en donde propone al mundo un white paper en donde está establecido cuáles son las condiciones, las características de esta moneda digital famosa y conocida que es Bitcoin. Sobre esa estructura, el viejo poder y el nuevo poder están empezando a cambiar de fuerza, está empezando a cambiar de bando. En el viejo poder está controlado por divisas, el nuevo poder es usuario, el viejo poder está en manos, el nuevo poder lo construyen muchos, en el viejo poder se consumen, en el nuevo poder se colaboran, en el viejo se dirigen, en el nuevo se comparten, en el viejo que es liderado por uno, en el nuevo que es coordinado por pares, el viejo que es cerrado y el nuevo poder que es abierto. Entonces como podemos ver sobre esta estructura todo cambió. Hay un concepto que estudiamos frecuentemente nosotros en la Fundación de Democracia y es la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva puede darse como una propiedad emergente de los sistemas humanos traduciéndolas con sistemas de información. La garantía fundamental con la que debe contar un sistema de información para poder generar esta clase de fenómeno es contar con la mayor cantidad de inputs, ingresos de datos posibles. A mayor cantidad será más factible computar un resultado acertado. Esta teoría de la inteligencia colectiva es una teoría que está analizando recientemente un matemático contemporáneo que se llama Marcos Lusatoi que dice que la muestra debe superar el 1.2% del total de los encuestados o del grupo poblacional que se encuesta para poder tener una decisión acertada cercana a la inteligencia colectiva o a la voluntad de la ciudadanía en torno a un tema específico que entra en el debate. Entonces nos pusimos a analizar el tema de que si era posible emular los mecanismos de participación política establecidos en la Constitución del 91 en un entorno digital y encontramos tres grandes bloques que compartimos con ustedes. Uno, la inscripción de identidades se puede empezar a realizar a través de blockchain en donde los ciudadanos a cambio de validar su identidad en una plataforma puedan empezar a acceder a mecanismos de participación política como el voto o la firma digital. Segundo, las postulaciones de candidaturas en un conjunto de grupos de personas como el que estoy en este momento participando tienen la voluntad de someter a voto a voto digital dentro de una comunidad digital que validó su identidad digital para someter a votación digital el orden en el que van a integrar una lista para participar a las elecciones del Congreso de Colombia. y esto estaría pues dentro del marco y el margen de una votación digital en donde después de validar tu identidad sabemos que un humano registrado es un voto real y que no va a utilizar por ejemplo como les me doy cuenta que les está ocurriendo en el formulario que están utilizando que puede que haya alguien que utilice una VPN para firmar su convocatoria pública en internet. Entonces para este tipo de necesidades que están empezando a notarse en la participación ciudadana que la ciberciudadanía está empezando a necesitar es donde nace la red democracia que es la democracia de internet y para poder soltear todo este tipo de necesidades la red democracia o sistema digital en el mundo propone organizaciones autónomas descentralizadas. y es ahí en donde encontramos nosotros el principal punto flaco por donde podemos hackear el sistema político en Colombia y es que lo que se debe digitalizar no son los la arquitectura digital, la registraduría, sino los partidos políticos. El no lo representa nace desde el inicio de las consultas internas al interior de los partidos políticos en Colombia, los mecanismos no son transparentes, se utilizan encuestas, se utilizan sondeos, se utilizan cualquier tipo de herramientas con bases de datos centralizadas como las que actualmente utiliza la registraduría en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en México, en Brasil, en Estados Unidos. Y mágicamente, mientras se utiliza el conteo, aparecen votos de un lugar a otro y nadie se puede no salir. Colombia debe digitalizar antes que a la registraduría a los partidos políticos y a eso nosotros los llamamos partidos políticos inteligentes y productivos. El inteligentes y productivos más adelante vamos a ver por qué. Y a esto nosotros le apostamos a ejercer soberanía digital en donde estamos creando una civilización de la mente en el ciberespacio. Antiguamente nosotros utilizábamos, o bueno, aún utilizamos nuestra billetera de cuero, ahí tenemos nuestra cédula, tenemos nuestras tarjetas de crédito, débito, un número de cuenta bancaria y cada una de esas tarjetas con su respectiva contraseña que se conectan a la base de datos de los bancos que hace la consolidación de los débitos y los créditos. Y todo el pueblo se conecta a esa soberanía, a esa infraestructura digital. En la soberanía digital que propone la web 3.0 y blockchain existen billeteras digitales en donde se le otorga al ciudadano una llave pública que es como su número de cuenta y una llave privada que es su contraseña. En estas billeteras los ciudadanos van a poder guardar criptomonedas y al generar esa llave pública nosotros lo que hicimos en el proceso de investigación y desarrollo de esta nueva tecnología es que esa llave pública sea como el número de la cédula. La solución de los ciudadanos o la razón jurídica de una empresa o la cuenta bancaria de una empresa o una persona natural o jurídica que se conectan a una gran base de datos que no es administrada por el gran hermano, sino que es validada por internet y por todas las máquinas que se conectan a la blockchain que cifran esas transacciones y el pueblo se conecta a esta nueva infraestructura. La conclusión para explicar la blockchain de manera fácil y práctica en la democracia es que si un ciudadano desde Madrid, si un ciudadano desde Italia, desde Londres, desde Suiza, desde China, desde cualquier parte del mundo puede enviarle a un familiar colombiano Bitcoin. Desde el punto A al punto B o viceversa, también se podrían enviar votos. Entonces, lo que está en juego y en debate en este momento en el mundo no es la democracia, sino la arquitectura de las organizaciones. Las organizaciones antiguamente tenían su gerente, presidente como alto directivo, los partidos políticos también lo tienen. De ahí hacia abajo empieza a estructurar la arquitectura orgánica de poder entre el alto directivo, los subdirectores y la nómina de los empleados. Y en las nuevas organizaciones que propone la cuarta revolución industrial, las organizaciones autónomas descentralizadas, la arquitectura de poderes más es horizontal completamente, en donde no hay un gerente o un alto directivo, sino que todos aportamos en la búsqueda de los objetivos que nos proponemos como organización. ¿Para qué sirve la redmocracia? La redmocracia sirve para proponer, visibilizar y conectar. ¿Por qué implementar la redmocracia y para qué sirve? Dentro de todos los estudios que hemos estado haciendo y en todos los grupos o actividades que nos involucramos, exigimos o planteamos que esta es una alternativa interesante para empezar a formular política pública en torno a lo que produce la inteligencia colectiva en la interacción con nuestra tecnología. Y es que todo debe estar orientado a las dimensiones de desarrollo, tanto el hábitat natural y ambiente construido, educación, cultura y deporte, atención, prevención e inclusión social, dinámica económica, empresarial, institucional y de manera transversal el uso de tecnología. O sea, tecnología en el hábitat natural, en la educación, en la cultura, en la prevención e inclusión social, etc. Y eso debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos con enfoque diferencial. Garantizamos objetivos, el cumplimiento de derechos humanos, tanto sociales, civiles, políticos, deportivos, culturales y ambientales. Y esto debe tener un enfoque diferencial y es que toda la tecnología que desarrollemos debe estar orientada a toda la población. Habitantes de calle, comunidades LGTBI, personas en condición de discapacidad, etc. Incluidos la población migrante, que es uno de los fenómenos que estamos viendo nacer, resurgir en pleno despliegue de esta nueva revolución industrial. Entonces, en este gráfico explicamos de manera muy sencilla y práctica en qué estamos trabajando en este momento. Garantía de derechos con enfoque diferencial, enfoque de derechos humanos, enfoque territorial, que en el dibujo hace falta agregar el cuadrito de la comunidad migrante. Y el primer objetivo de desarrollo sostenible que estamos combatiendo es el fin de la pobreza. Al otorgar renta básica universal a todos los que ingresan a ser parte de nuestra tecnología, estamos entregando una renta básica universal. Y de esa manera también estamos solucionando el problema que plantean los objetivos de desarrollo sostenible, el 16.9, que menciona la identidad digital como uno de los problemas a solucionar de aquí a 2030, que ya en este momento nosotros con nuestro planteamiento lo tendríamos solucionado en un alto porcentaje. ¿Cómo funciona la red democracia? Lo que nosotros tratamos de hacer es emular los mecanismos de participación política establecidos en el artículo 103 de la Constitución y creamos una plataforma que le brinda a la ciudadanía que quiera tener acceso a la red democracia cinco tipos de votos. Votación de elección única, votación por aprobación, votación cuadrática, voto por orden de preferencia o votación ponderada. No me voy a extender para poder avanzar. Entonces, la conclusión número tres que les quiero compartir es que la vulnerabilidad más explotada en el siglo XIX, XX y XXI es la identidad. Lo que han sabido explotar durante todos estos siglos ha sido la identidad. Y en la medida que seguimos insistiendo en arquitecturas digitales con que manejan arquitecturas de bases de datos centralizadas, nos va a seguir pasando lo mismo que pasó con el DAS en la época que alteraron las elecciones para que el presidente Uribe fuera presidente, de la misma manera como han alterado recientemente las elecciones en varias regiones del país y del mundo. Para eso nosotros creamos este producto que se llama Proof of Humanity.es, un mecanismo de prueba de humanidad descentralizado en la blockchain de Ethereum que le va a permitir a los ciudadanos reclamar su identidad digital. En esto se ingresa de manera muy sencilla a través de la URL www.proofofhumanity.id. Allí las personas envían su perfil, responden por las personas que conocen porque cada uno de nosotros va a poder invitar a más ciudadanos a que hagan parte del registro de prueba de humanidad. Y a la corte digital de cleros, que es una corte digital descentralizada, juzgaría si hay algún perfil o un bunt o un perfil falso o un perfil duplicado. Y las personas que intenten hackear nuestro sistema de información van a ser penalizados con la pérdida de su depósito inicial. La manera de conectarse a esta aplicación es a través de una billetera digital como les mencionaba en el ejemplo anterior, que se llama Metamask. Allí van a poder ustedes tener acceso. Seguramente muchos de los aquí presentes conocen esta tecnología. Si no la conocen, no hay ningún problema. Estamos nosotros en todas las condiciones de asesorar. Esto es un mapa de inteligencia colectiva de los primeros mil miembros de Proof of Humanity. Como se pueden dar cuenta, estamos viendo cómo se ha empezado a estructurar el poder al interior de este mapa de inteligencia colectiva. En total son mil personas que se han empezado a organizar al interior de esta organización autónoma descentralizada. Y cada uno de ellos ha empezado a hacer crecer sus propias organizaciones. Lo que quiere decir que ha crecido de manera natural y orgánica nuestro planteamiento de democracia digital. Yo en este momento soy el ciudadano número 300 registrado de nueve mil ciudadanos registrados en Proof of Humanity. El primer colombiano registrado que está recibiendo renta básica universal. Lo que hace el mecanismo de prueba de identidad es entregar renta básica universal. El trabajo en la cuarta revolución industrial lo hacen las máquinas. Entonces, al calcular y cifrar cada una de las transacciones, se está generando un pequeño porcentaje para redistribuirlo entre todos los usuarios. En este momento, un UMI se recibe, Universal Basic Income, que se llama la criptomoneda, se recibe durante el transcurso de una hora, las 24 horas del día, los 365 días del año, 720 UBs al mes, 8,760 UBs al año. El precio de lanzamiento de cada criptomoneda, al momento que se lanzó, alcanzó los 120 dólares. En este momento está en 0.10 centavos de dólar. Entonces, cada uno de ustedes puede hacer un cálculo muy sencillo de 720 criptomonedas por 10 centavos de dólar, cuánto van a recibir al mes. Entonces, la urna digital de la democracia está abierta todos los días, no solo cada cuatro años. Rompimos ese paradigma de la constitución política de Colombia y de los mecanismos de participación política de Colombia. La rendición de cuentas prácticamente que se hace de manera permanente al estar nosotros conectados al libro contable, blockchain, todas las transacciones, tanto que se envían como se reciben, son de carácter público. Nadie es más, nadie se aventaja por encima de nadie. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, estamos cumpliendo prácticamente los principios de gobierno abierto. La urna de la democracia funciona de la siguiente manera. La primera, el primer paso que hay que hacer es tener identidad digital, registrarse en Proof of Humanity. La segunda regla de juego es conocer el manifiesto de la red, que es un documento base que nos permite tener acceso a la soberanía digital que propone la red democracia. Y como tercer punto, estamos en este momento en fase de prelanzamiento de nuestra organización autónoma descentralizada, 10 millones de unidades de voto, 20 mil pesos por voto cada, 20 mil pesos por criptomoneda, que esto es lo que le va a permitir a las personas que quieran ser parte de esta organización, en donde van a poder votar y en donde van a poder utilizar nuestra tecnología, los mismos derechos de participación. La distribución accionaria de esos 10 millones de tokens en este momento recae en el 3% de los miembros fundadores, de los cuales está en este momento mi papá, Javier Urrea, y Felipe Álvarez, que somos los miembros fundadores de esta tecnología. El 41%, que son tokens para la venta, y el 56%, que serán tokens que vamos a utilizar para promover la democracia digital en el mundo. Esta es la urna digital. Como podemos darnos cuenta, al estar navegando en internet, los ciudadanos se conectan con su billetera. Esto lo que genera aquí en la parte superior es como el número de razón jurídica o cédula digital. Los ciudadanos van a tener sus fondos ahí depositados en criptomonedas y van a poder depositar votos para tomar decisiones de manera descentralizada, sin límites geográficos y sin límites horarios para tomar decisiones de manera planetaria. La conclusión que les puedo dejar de toda esta investigación es que hace 15 años, cuando abrí yo mi primera cuenta en Facebook, asesoraba en esa época a la alcaldía del municipio en donde vivió, el alcalde en esa época me dijo que para qué Facebook, que eso era una pendejada, que por qué perder el tiempo en esa tecnología. Y hoy en día creo que el tiempo me dio la razón. Toda tecnología arranca por ser digitalizada después de un tiempo, después de generar ese proceso de digitalización, genera decepción. Muchos ciudadanos dicen esto no va a servir, esto no va a funcionar, están perdiendo su tiempo, su plata. Pasa el tiempo y esto genera disrupción, pasa el tiempo y genera de materialización, pasa el tiempo y genera de monetización y como último punto se democratiza la tecnología. Conclusiones, esto se puede aplicar en la ley 1757 de presupuestos participativos. La conclusión número dos, cuál es la frontera de las redes sociales, por ejemplo Facebook, sobre nuestra soberanía offline o online. Aquí hay un principio que hay que mencionar, es el principio de una intervención doméstica. Los ciudadanos estamos participando, interviniendo domésticamente en las elecciones de muchos países sin ser ciudadanos con poder de voz y votos en esos países. Escrita la ley, escrita el código, en los contratos y en las leyes se instalan cláusulas en el software funciones. Cuatro, el documento de identificación digital permitiría integrar las apps públicas. Quinto, el anonimato que nos permite hoy en día Bitcoin, que es realizar transacciones del punto A al punto B sin intermediarios, garantizando anonimato. Hasta el momento ninguna de las transacciones que se han generado desde el año 2008 han podido ser hackeadas, lo que quiere decir que enviar votos también va a ser muy seguro. Y sexto, esto no es una invención de Felipe Álvarez, esto no corresponde a una cosa en la que yo estrictamente haya estado trabajando solo, sino que hemos estado colaborando con muchas organizaciones alrededor del mundo en darle cumplimiento al artículo número 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estipula que toda persona tiene derecho al reconocimiento en todas partes como persona ante la ley. El objetivo de desarrollo sostenible 16.9 apunta a proporcionar identidad legal a todos, incluida la inscripción de nacimientos para el año 2030. Formamos parte de un inmenso cerebro conectado. Alguna vez tuvimos neuronas, ahora estamos siendo nosotros las neuronas. Una frase que quiero compartir con ustedes de Chris Anderson. Y finalmente, les quiero dejar esta reflexión, y es que para innovar no hay que pedir permiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Voy ahorita a parar la grabación.